Música 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 Déjame que sea y donde sea, no me da nada, sé decir que en qué sonrisa, en qué sonrisa, así puedes dar, a donde sea, no me da nada, sé a donde sea. La, 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 la Se hace es ir y que las cosas Me quita las cosas, no sabes, si nadie sabe quién soy, si nadie sabe quién soy, si nadie sabe quién soy. Me quita las cosas, no sabes, si nadie sabe quién soy, si nadie sabe quién soy, si nadie sabe quién soy, si nadie sabe quién soy. Me quita las cosas, no sabes, si nadie sabe quién soy.